Yo quiero confirmar en el Instituto Nacional que ordena un ciclo de actividades que se iniciaron en provincias, en el municipio. Por cierto es que aquí, la actividad que acabamos de ver, es un reflejo del respeto, del amor y del cariño que por la utilidad no tiene por el presidente Javier Pelino. Un presidente que trabaja 24-7, solo así, ese fervor demostrado en esa actividad, fue el producto de ese amor y respeto que siente el pueblo americano en provincias, en provincias, en provincias. Lo cierto es que todas las expectativas que nosotros como dirigentes del distrito pudiéramos tener, estamos satisfechos. Fue un entusiasmo de inicio hasta el final. Eso fue algo extraordinario. Pero solamente pudo haberse logrado por ese respeto que siente el pueblo americano en provincias. Gracias.